Hola, estamos en vivo Liga Revueltas, vamos a entrevistar a artista Fernando Aceves y estamos aquí porque también hoy fue la presentación, hace un momento lo transmitimos en vivo del mapa aquí a la vuelta, sobre lo que también nos va a hablar nuestro entrevistado. ¿Te puedes presentar con la banda, por favor? Hola, ¿qué tal? Me llamo Fernando Aceves, y pues bueno, trabajo aquí en el taller La Buena Impresión en Concecha Grafía. ¿Cuánto tiempo tiene el taller? Empezó seis meses antes de la pandemia, en septiembre del 2019. ¿Septiembre del 2019? ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue la inquietud? ¿Cómo se dieron las cosas? Es una historia larga. Nosotros dimos clases, llevamos una prensa de grabado a Camboya porque sabíamos que no había en todo el país, la donamos a la escuela pública, a la universidad y formamos mucha gente allá y queríamos hacer lo mismo en Oaxaca. Bueno, aplicamos para una convocatoria de que se regalaba una prensa a condición de que quien la quisiera pagar a la salida, aplicamos dos mil personas y nos dieron esta belleza. ¿Cuál es la historia de esta prensa? Esta prensa es de 1909. No sabemos bien cuál es su recorrido de impresos, pero después de la guerra trabajó haciendo etiquetas de champaña. Y después, los últimos 40 años haciendo gráfica, haciendo impresiones artísticas, gracias a Patrick Debroux y Julie Gervaux que nos regalaron esta prensa. Sabemos que en ella trabajó, por ejemplo, Bilal, trabajó Gossini, el que hacía Asterix y una serie de artistas. Y entonces les dieron esta prensa, pero ahí como un condicionante, ahorita mencionaste, ¿no? A condición de que trabaje 100 años más en proyectos educativos y ediciones profesionales. ¿Cómo vieron esta condición? ¿Perdón? ¿Cómo vieron esta condición cuando se las pusieron? Este, no, pues, pues es, pues nos sentimos muy afortunados. Fue algo muy bonito. En realidad no venía acá, venía a Camboya, pero las condiciones no estaban dadas allá. Y formamos este equipo, nos volvimos una asociación civil lunataria. Y, pues, nuestra tirada es captar talentos en comunidades y darles la proyección que se merecen. Tenemos una residencia consagrada para eso. Este, ¿quiénes pueden venir a este taller? Quien quiera. Quien quiera. ¿Hay que inscribirse de alguna manera? Hay que venir a platicar. Hay que venir a saber qué es lo que quieren hacer. El maestro Daniel Barraza es el que dirige este taller. Es un litógrafo extraordinario con más de 15 años de experiencia en impresión. Y, pues, este, María Miranda que dirige, pues, sí, la administración y, pues, es el cerebro que hace funcionar toda esta estructura. ¿Cómo se vuelve autosustentable un taller de gráfica? ¿Es complicado? ¿Cómo se vuelve qué? Autosustentable, digamos, viable, ya sabes, pagar las cuentas, todo eso. Pues, este, me gustaría mucho saber esa pregunta también, ¿no? No, no, es un oficio que más bien es de mucho amor y también muy sacrificado, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tienes en las artes plásticas, Fernando? 35 años, creo. 35 años. Especial, los 15, ya estoy madurito. Y esta inquietud sobre un taller, sobre, bueno, conformar un taller con otras personas, ¿había estado antes o es la primera vez? Sí, de hecho, pues, en Camboya fueron 11 mexicanos a dar clases allá. Ah, eh, logré, por suerte, que se pudieran conseguir boletos y, pues, este, dieron clases como voluntarios. Logramos que tres camoyanos llegaran acá, gracias a unas becas de Amexid, a dar clases de Historia del Arte de Angkor y a trabajar su propio trabajo creativo en varios talleres de acá. Bueno, señor, ¿cómo es el arte en Oaxaca? Parece que es, este, como un presente, ¿no? Pues, es un portento, ¿no? Y lo que es impresionante es la cantidad de talleres, de prensas y de amor a la gráfica que se debe, básicamente, digamos que el gran motor fue el taller Tamayo, Rodolfo Doniz, Roberto Doniz, perdón, en el 74 lo formó, apoyado por Toledo y por Tamayo. Y eso ha hecho que esta ciudad sea un referente y que haya un verdadero amor a la gráfica. Lo interesante también es que esta ciudad es la ciudad que tiene más talleres de grabado, más talleres de producción en el mundo. Eso es lo que comentabas, hace tiempo hicieron un mapa al respecto, ¿no? Sí, sí. ¿Un suento? Sí, un mapa tratando de hacer un... señalando cuántos talleres salía, ¿no? Ajá. Que no son pocos. ¿Cómo cuántos salieron en ese recuento? Pues, talleres en el centro de Oaxaca como 40. Como 40. Y toda la ciudad como... Bueno, yo creo que como 60, no sé. 60. Bueno, lo que se presenta, se presentó y se acaba de presentar es este mapa, bueno, que no estamos aquí físicamente, aquí a la vuelta. ¿Puedes contarnos sobre él? Sí, bueno, este mapa se formó por iniciativa de Gustavo Gómez Peltier, un urbanista que quería hacer un mapa, es un obsesionado de la cartografía. Y, este, pues, Graciela de la Casa Grande y también por in situ, ¿no? Que nos juntamos y, pues, se nos antojó hacer este mapa. ¿Atra vez venda, no? Sí. ¿Y cómo fue la idea? ¿Cómo conjuntar a las personas que tienen que ofrecer servicios, digamos, artísticos? ¿Artísticos, este, de consumo, digamos, o cómo se conjuntó? Pues, ¿los talleres? La idea de hacer este mapa, o sea, de incluir también este... La idea de hacer este mapa es porque... Gente que vende mezclar, los tablantes... Digo, en el 99% de los mapas turísticos, debajo de Colón ya es tierra incógnita, ya no hay nada. Entonces, no hay señalizaciones de los mapas. Entonces, lo que queríamos hacer era, pues, mostrar una parte que ha sido ninguneada, digamos, O que no se ha tomado en cuenta como una ruta de... De visitar esta zona, ¿no? Y no es, no hay barrio, es una zona que desde siempre fue una zona un poco, este, dejada menos a lo largo de los años. Exacto, está como estamos como en el otro lado del centro, ¿no? Digo, de Zócalo, de la zona, zona, digamos, como tú, más turística, ¿no? Sí. ¿Qué opinas sobre esta, sobre esta asunta de Oaxaca y de... Bueno, la palabra gentrificación, a ti, a ti te suena. Es muy preocupante, también. O sea, es un fenómeno que no se puede parar, pero es un fenómeno que daña mucho también a la... A la población local y que está acostumbrada, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo manejar algo que es un hecho en Oaxaca y en otras ciudades, ¿no? Cómo se puede proteger y cómo se debe. Y eso debe ser, pues, a través de leyes, ¿no? Leyes habitacionales, sobre todo, ¿no? Porque, pues, el centro se está vaciando. Eso es triste, ¿no? Yo vivo en el centro también y he visto como, pues, ya las rentas son imposibles, ¿no? ¿Crees que debe haber como un control de rentas de las mismas actualidades? Bueno, no sé. Por ejemplo, en Barcelona o en otras ciudades se han puesto hasta aquí a los Herbiamis. Porque, pues, ya al final son las grandes empresas o grandes consorcios que compran casas, casas, casas. Que fingen que son habitadas, pero, pues, son Herbiamis. Dentro de ese proceso de gentrificación, ¿cómo juega la identidad? ¿Y hasta dónde juega la identidad o qué significa la identidad? O sea, pues, no sé. O sea, para mí es algo nuevo también. Y he visto un cambio muy, muy fuerte y muy rápido después de la pandemia, ¿no? Que hay una población de turistas que vienen a, digamos, a aprender de Oaxaca, pero desde... Pero con oídos sordos, ¿no? O sea, que traen sus propias maneras de ser, sus propias... Y se quedan a vivir y empiezan a ver. Es otro tipo de sociedad, ¿no? Pero sí lo que es triste es que, digamos, que el local, pues, tiene problemas para... Por la subida de precios, ¿no? Digo, no es lo que está pasando en la Ciudad de México, está pasando en todos lados, en todo el mundo. ¿Tiene sentido de arte? ¿Cómo puede hacerle frente el arte, digamos, como expresión? ¿Cómo puede hacerle frente a este tipo de situaciones tan, pues, tan, no sé si totalitarias, pero tan agresivas, digamos? Pues, no sé. Nosotros lo que queremos es dar clases a jóvenes de comunidades rurales y de la zona centro. Y de... Lo que nosotros hacemos es brindar educación. No... Pues, no podemos cambiar el mundo, ¿no? Eso es lo que hacemos, ¿no? Y lo que es muy bonito y lo que en Oaxaca se entiende mucho, y que en Oaxaca llama mucho la atención también, es cuando el papel impreso, la impresión final sale de la prensa. Y es la mirada de sorpresa de los alumnos, de los que ven por primera vez su trabajo transmitido al papel, que es el motor de este taller. Ok. Este, pues, nada. ¿Dónde pueden encontrar el... Este mapa aquí a la vuelta? Pues, en todo el sureste del centro. O sea, cada establecimiento lo pueden encontrar también, pues, en San Pablo, en... Este... En Nación Textil también se puede. Se puede encontrar en la calle Pelado, se puede encontrar en los restaurantes. Entonces, cada establecimiento le correspondieron 500 mapas. Se hizo una edición de 10.000. De 10.000 pampas. Ajá. Ok. Pues, este... Una invitación final a que haya venido al taller, para la banda que nos vea. Pues, vengan a ver la buena impresión y la cosecha gráfica. Ok. Pues, gracias. Gracias, gracias a ustedes por vernos. Hablamos con Fernando Aceves Humana. Gracias.